Música Hola amigos de Bontras, hoy nos encontramos en un video más en el cual yo soy Damian de Bontras Y el día de hoy estaremos por Sacramento, específicamente en Sacramento Viejo Se preguntarán que es Sacramento Viejo Sacramento Viejo es donde inició Sacramento allá por el año 1849 Pues descubrieron el lugar los nativos y pues ahí se asentaron Actualmente pues la capital del estado de California Es ahí Sacramento Pero no nos vamos a enfocar tanto en la capital sino en el pueblo donde surgió Que pues es un lugar protegido por el gobierno para el turismo Y que sepamos más o menos como era el Sacramento en ese entonces Así que adentro video Amigos, este, aquí empieza Sacramento Viejo Y esa era una escuela hace mucho mucho tiempo Ahí dice Old Sacramento si lo notan Y Old significa Viejo Entonces Old Sacramento Viejo Sacramento A diferencia de por allá que se encuentran los edificios Aquí está muy diferente, acá que está parmimentado Las calles de por allá están hechas de piedra Y se le dio un estilo más rústico Amigos, este, aquí aprovecho para darles un poco de información del viejo Sacramento Sacramento Viejo Sacramento Viejo Sacramento Viejo o Old Sacramento Fue fundado en los años de 1800 Tiene un total de 11 hectáreas Y, este, actualmente tiene, pues, museos, tiendas y arquitectura Que simulan ser, este, ser como el Sacramento de aquel tiempo Amigos, este, pues, tomando el Sacramento Viejo Y el Sacramento modernizado Les recuerdo que estamos, pues, obviamente en Sacramento Viejo Y por allá el Sacramento Nuevo Sacramento Viejo, para el que se lo pregunte Es donde empezó la ciudad de Sacramento Ya se extendió muchísimo Y ahora hasta es la capital de California Amigos, estamos aquí, este, enfrente de lo que es un tren Este, pues, no nos vamos a poder subir Ni nos vamos a poder manejar Creo que no Jeje Miren El tamaño Me imagino que llega hasta por allá Está grandísimo Este es un tren de pasajeros Este de por aquí De carbón De 1800 De los años 1800 O sea que ya está muy viejo Y esta era la estación Se ve muy, muy antiguo Amigos Amigos Y aquí afuera hay un tren de pasajeros Este Pues, ustedes no creo que lo noten Pero la ventana de aquí Que no tiene cortina Se alcanzan a ver asientos Así era el tren de pasajeros En Sacramento, California Amigos Esto que está aquí abajo No es una placa normal Sino que es una Báscula donde Pesaban los cargamentos Que subían al tren Aquí los colocaban Y Se veía aquí Cuanto Pesaban Si tenían el peso correcto Que Debería de ser Con esta Con esta barra ¡Gracias! 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 Bueno amigos Pues estamos en el final De este video Pues está Como se dieron cuenta Está muy bonito Este Un lugar Construido Como Estilo rural Con Este Las calles Empedradas Los portales De madera Me imagino que Pues Son construcciones De ya Van a ser Dos siglos De Que se hicieron Este Y pues Son construcciones Que nos Trasladan Al estilo Del Oriente Así que Pues bueno Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Compartan Un saludo Y eso es todo ¡Adiós!